Estamos en vivo a nivel nacional, presidente. ¿Cómo va? ¿Cuál es el balance que ha encontrado al realizar esta visita unos días después? Usted ya estuvo, este es la tercera. Bueno, primero estoy satisfecho porque el balance es notorio, empezando porque se ha liberado la carretera central, hoy día hay el libre tránsito. Restringido, sí, porque el Ministerio de Vivienda, Construcción y Cineamiento tienen que resolver el problema todavía de limpieza, la normalización del sistema de abastecimiento de agua y desagüe, pero ya prácticamente hay libre tránsito en la carretera central, ese es un punto importante. Segundo lugar, veo que el esfuerzo de los soldados de la Fuerza Armada que están trabajando acá, muchachos jóvenes del servicio militar, y que en estos momentos son los que se siente la necesidad del servicio militar, que tanto ha sido cuestionado, ojalá que este proyecto pueda permitir, el proyecto de ley sobre el servicio militar, pueda permitir que tengamos más jóvenes acá en vez de que estén yendo al pandillaje y a tantas otras cosas, a ilícitos, que estemos yendo acá a servir a la patria y acá se ve en estos momentos la necesidad de nuestros soldados. En tercer lugar, veo con entusiasmo un cambio de mentalidad de los vecinos acá en la zona denominada Incacola. La primera vez que vinimos había resistencia a la reubicación. Hoy día veo que ya hay una gran cantidad de vecinos que quieren la reubicación y eso es importante porque en realidad siempre esto será una zona de riesgo. Entonces, periódicamente no hay ningún problema. Yo creo que podemos hacer un esfuerzo y reubicarlos en terrenos saneados, que tengan los permisos de defensa civil, de tal manera que puedan rehacer su vida y no estar invirtiendo el fruto de una vida en medio de una quebrada. Además de esto, también quiero saludar a todas las instituciones del Estado, empresas privadas también que se han sumado a este esfuerzo de solidaridad para llevar alimentos, llevar agua, llevar colchones, camas, herramientas, en general alimentos y todos aquellos artículos de primera necesidad. Asimismo, la Fuerza Armada, además de esto, ha venido haciendo jornadas médicas en Sante Eulalia, por ejemplo, en la cual se ha estado atendiendo a las criaturitas, los problemas estos estomacales producto del colapso de las redes de agua y desagüe. Entonces, estamos presentes desde el primer día y eso es importante, tener una reacción oportuna. Esto también me permite hacer un llamado a que a nivel nacional estamos enfrentando una serie de problemas tanto en Tumbes, como en la zona norte de Cajamarca, en Tacna, en Moquegua, zonas que he visitado y voy a seguir visitando para poder llevar al Estado y aliviar ahorita las penuras que están pasando con patriotas nuestros. Presidente, siendo optimistas, ¿cuándo podría iniciarse este proceso de reubicación? Bueno, primero tiene que terminarse el padrón, tiene que haber una coordinación estrecha con las autoridades municipales y en paralelo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene que ubicar un terreno donde podamos ubicar los aidos a través del programa Techo Propio. Yo no daría un estimado de tiempo, lo que primero me preocupa es que terminen de limpiar para que las casas, las calles, para que la gente pueda recuperar la normalidad de su vida y de ahí ya vemos la reubicación con orden. Permítame cambiarle de tema, Presidente. Ayer hubo una jornada en el Congreso de la República, se censuró finalmente a la Presidenta del Consejo de Ministros, a Najara. ¿Cómo ha recibido usted esto, esta respuesta de las fuerzas políticas en el Parlamento Nacional? Bueno, primero hay que... estamos en democracia y son mecanismos democráticos dentro de que los permita la democracia. Yo quiero resaltar primero mi agradecimiento, no solo mío, sino del gabinete, a la premia de Najara, una de las mejores, si no es la mejor premia que hemos tenido y que ha permitido, a través de un trabajo permanente, articular al gabinete y ayudar en la labor de gobierno y darle estabilidad al país. Y lamento, lamento que el día de ayer se haya producido este acto, que nosotros respetamos porque está dentro del juego democrático, pero consideramos que ha sido injusto, ¿no? Consideramos que ella tomó decisiones importantes y se la ha sancionado por los que no hicieron los otros. Y los que han sancionado, creo que no tienen autoridad moral en su mayoría para acusar de lo que hicieron a la premia de Najara. De acá mi agradecimiento a ella. Y esto va a seguir, vamos a... prontamente vamos a nombrar a un nuevo jefe de gabinete y lo presentaremos al país y la vida va a seguir normal. Presidente, ¿se quiere? ¿Se gocea? ¿Se gocea a Ministro Don Gese como próximo presidente del Consejo de Ministros? Me quiere. Yo creo que lo que más nos debe preocupar a nosotros, más que en nombres, es la situación del país, que estos actos que considero de irresponsabilidad, ¿no? De parte del Congreso, desestabilizan el país, crean un ruido político que afecta las inversiones en el país, ¿no? Bueno, ellos se pueden dar esa licencia. Yo como presidente del Perú, presidente de todos los peruanos y todas las peruanas, no me puedo dar esa licencia, ¿no? Nosotros, como gabinete, actuamos con responsabilidad. El país no se para. Hoy día mismo estamos verificando cómo van los avances acá en Chosica y vamos a seguir realizando los viajes que tenemos que hacer porque si hay alguien que no nos damos... si hay alguna institución que no se da el lujo de actuar con irresponsabilidad, es el Ejecutivo. Yo lamento, vuelvo a repetir, esta sesión de ayer, no creo que, no hay, en términos deportivos, no hay ganadores, solo hay perdedores, ¿no? Y lamentablemente también esto ha perdido el Perú. ¿Qué mensaje cree usted que ha querido dar el Congreso con esto que ha pasado ayer? Bueno, yo creo que pregúntele a ellos, ¿no? Presidente. Otro tema que está generando expectativas es que usted ayer anunció de que había una confesión de parte, prácticamente por el director de inteligencia naval de Chile al haber aceptado a su homólogo de nuestro país y ahora el canciller chileno se ha expresado al respecto, que va a haber una respuesta en los próximos días. Bueno, esperamos eso, hemos esperado ya buen tiempo, prudentemente, para justamente en la idea y en el tono de hacer todo el esfuerzo para que el gobierno de Chile pueda, pues, con todos estos elementos que le estamos brindando, que están apareciendo, que le hemos puesto en las notas de protesta, ellos puedan asumir la responsabilidad, pedir las disculpas, ¿no?, como tiene que ser y comprometerse a que nunca más vuelvan a suceder estos actos. Creemos que en una agenda post haya este tipo de acciones, de comprarlas o comprar las lealtades de personal de la Marina de Guerra es inaceptable, ¿no? Entonces nosotros necesitamos construir una relación de larga data y para eso no vamos a permitir este tipo de actos. No le vamos a aceptar a Chile que se quiera, de alguna manera, pasar por agua tibia, un tema que no solamente tenemos las pruebas, sino está la confesión de parte del jefe de inteligencia naval de la Armada de Chile. ¿Esta respuesta es vital para las relaciones a futuro con Chile? Bueno, es fundamental, ¿no? Esto marcará el tipo de relación que Chile aspira a tener con el Perú y nosotros seremos consecuentes con eso. Nosotros no vamos a claudicar en nuestro pedido, no vamos a claudicar en que la dignidad y la soberanía del país se debe respetar y se debe defender. Es más, como ustedes han podido ver, el contexto de estos actos ilegales ha sido justamente cuando estábamos en el proceso de la Haya, el proceso de litigio de la Haya para definir lo que es la frontera marítima, la delimitación. Por eso yo creo que acá hay que actuar con prudencia, pero también con firmeza y con patriotismo. Presidente, ¿cuándo tendremos otro gabinete? De acuerdo al marco de la Constitución, de acuerdo a las leyes, se le da la respuesta. No se preocupe. Declaraciones del Presidente de la República, Ollanta, Omar Atazo, quien indica entonces de que todavía hay tiempo para nombrar al nuevo gabinete dentro del marco de la Constitución. Indica que son 72 horas luego de haberse realizado la censura de la Presidenta del Consejo de Ministros el día de ayer. Se espera entonces que quizás el día de mañana pueda tenerse noticias al respecto sobre la situación con Chile. Ha indicado que ya han pasado varios días y ha saludado también el anuncio del canciller chileno que ha indicado hace unas horas de que se dará una respuesta al gobierno peruano sobre esta nota de protesta. La respuesta enviada tras producirse este caso de espionaje ya confirmado por parte del gobierno chileno hacia nuestro país, por parte de la Armada chilena hacia nuestro país. El Jefe de Estado se retira en estos momentos recibiendo el saludo de las personas afectadas. ha indicado el Jefe de Estado de que las labores de remoción de escombros no deben paralizarse de ninguna manera y también ha saludado el comportamiento de las personas afectadas por los huaicos en esta zona de la capital, en Chosica, puesto que ya ahora existe una predisposición de parte de ellos para poder participar de un proceso de reubicación, algo que hasta hace unos meses, hace unos años, ellos se rehusaban a participar de un proceso de reubicación, pero ahora tras este hecho lamentable ocurrido la semana pasada al producirse los huaicos por esta quebrada y por otras quebradas en esta zona de la capital, el comportamiento de la población ha cambiado. De igual forma, el Jefe de Estado ha saludado también la ayuda brindada, las expresiones de solidaridad por parte no solo de las autoridades sino también del personal civil quien llega con su ayuda a este lugar. De esta manera entonces concluimos esta transmisión desde Chosica. Vamos a continuar ahora con la programación habitual de TV Perú. Este viernes santo, en horario especial, TV Perú Mundo presenta un especial sobre las doctrinas religiosas y su repercusión en los conflictos que afectan a diversas naciones en nuestro planeta. Este viernes santo, a las 3 de la tarde, solo por TV Perú, en Semana Santa, mucho más que ver. Esta noche en Aliados por la Seguridad, cayeron los charapas. Agentes del grupo Terna capturaron a los integrantes de un clan familiar dedicado a la microcomercialización de droga en el cercado de Lima. Y más de 90 bandas delincuenciales fueron desarticuladas en los últimos días por las divisiones especializadas de la policía. Cerca de 3.400 sospechosos fueron intervenidos. Además, la Policía Nacional junto a los bomberos alistan el plan de seguridad por Semana Santa para los miles de fieles que visitarán las iglesias de la capital. Esta noche a las 7 y 30, después de TV Perú Mundo. Si pudiéramos construir una máquina capaz de llegar a otros sistemas solares, tendríamos una posibilidad fascinante. La supervivencia de la raza humana durante millones de años. Los ingenieros en la actualidad comenzaron a pensar en la construcción de esa nave. Así es como se vería. Podría funcionar con energía atómica o tal vez algún otro combustible más exótico como la antimateria para obtener grandes cantidades de energía. Aunque creo que los mayores desafíos no serían técnicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!